Muy buenas familia, empecemos esta semana con una pregunta y es que ¿Es legal comer torrijas a partir de hoy? Dejádmelo en los comentarios y con esto vamos a las noticias. Patrick Plouder, creador de Child of Light y desarrollador de juegos como Watch Dogs o Far Cry de Ubisoft tras 10 años de la compañía. Xbox se vuelve loco estas vacaciones, puedes conseguir otra vez 3 meses gratis de PC Game Pass, pero hay ciertas condiciones. Solo te los dan si has jugado al Halo Infinite, Forza Horizon 5 o Ace of Impers 4 desde su lanzamiento hasta el 28 de febrero. Si es así podrás obtener otros 3 meses gratis. Ya sacaron la oferta hace un tiempo pero la vuelven a traer así que os la traigo. Pero es que además estarían regalando de manera aleatoria un cheque de 10€ para gastar en la tienda. Así que si eres usuario de Xbox chequea el correo a ver si has tenido suerte. No More Heroes 3 dejará de ser exclusivo de Nintendo Switch y anuncia sus ediciones para las demás consolas. Aunque no tenemos fecha se lanzará en otoño, ¿tenéis pensado comprarlo? Y si tenéis problemas con Malenia en Elden Ring no te preocupes porque un nuevo héroe ha surgido. Mira cerca de la puerta porque verás una señal de invocación que dice Let me solo hair o lo que viene siendo me la paso yo con la p*** fuera. Al parecer un jugador en pelotas y con una olla por casco se dedica a matar a Malenia una y otra vez para ayudar a los jugadores a los que le resulte difícil. No es el héroe que queremos pero si el que necesitan muchos jugadores. Y hablando de Souls Like, Steel Rising el Souls de Spiders anuncia su retraso pero tendremos nuevo gameplay dentro de poco. Para el que no lo conozca es un juego que está creando mucho hype ya que mezcla robots y la revolución francesa con un Souls. Veremos a ver que nos pueden mostrar en un nuevo trailer y el retraso no es mucho, solo se retrasará hasta el 8 de septiembre. Y para despedirnos recordaros que Ubisoft también está dando 7 días gratis de su servicio Ubisoft Plus con el que podéis jugar a cualquiera de sus títulos incluyendo todos los Assassin's Creed o el Far Cry 6. Así que si estás en esos momentos en los que no sabes a qué jugar aprovecha esta oportunidad. Y esto ha sido todo por hoy, como siempre dejadme un café en los comentarios para darnos los buenos días a toda la comunidad y nos vemos mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.